Hola amigas y amigos de Aletech, espero que estén muy pero muy bien, estoy muy feliz de poderles traer un nuevo video sobre camiones de carga pesada 100% eléctricos. Hoy nos encontramos en el ingenio de Cutris en San Carlos, Costa Rica, para enseñarles un poco de detalles de lo que tengo atrás. Estos vehículos van a estar transportando caña de azúcar por los diferentes sectores de este ingenio, así que pasemos a conocer más detalles acerca de esto. El siguiente video llega a todos ustedes gracias a Automotores Caboos y a Elco, líderes en soluciones para movilidad eléctrica. Hablemos un poco sobre las configuraciones con las que vienen estos vehículos y aprovechemos este para darles detalles de motor y paquete. Por acá podemos ver los inversores que tiene el vehículo simplemente con levantar la cabina y en la parte trasera contamos con un motor que nos va a dar tracción 4x6 con una capacidad de 420 kW, los cuales pueden cargar una capacidad completa de hasta 49 toneladas. Su batería en la parte trasera es de 424 kWh que le pueden dar a estos vehículos hasta 240 km para el diario uso. Y si ustedes se preguntan, ¿cómo van a hacer para cargar semejante capacidad en batería? ¿Se van a ir a las estaciones de recarga rápida de Costa Rica? No, el ingenio cuenta con 3 cargadores de hasta 350 kW y ¿cómo lo utilizan? Tienen dos conectores tipo GBT y pueden entregar, si lo tenemos en este modo, hasta 175 kW por cada una de sus tomas. Por dentro de este vehículo tenemos una cabina limpia en la parte de arriba, en la parte de abajo tenemos un colchón y justo en el centro tenemos la pantalla de instrumentos junto con la selectora de velocidad que es transmisión manual o automática tipo una caja chiptronic. Su transmisión es de 4 velocidades y reversa. Aquí estamos viendo el corte de cinta en donde Automotor Escabús entrega oficialmente las 6 unidades más las estaciones de recarga al ingenio de Cutris. Listos para empezar a rodar entre los chiles y el ingenio. Para conocer más detalles sobre este megaproyecto que hizo el ingenio Cutris estamos con Giovanni Solís quien es el director ejecutivo del ingenio. ¿Cómo está Giovanni? Todo bien, gracias a Dios. Don Giovanni, cuando estaban haciendo la presentación oficial de esos cabezales usted me dio datos muy interesantes como por ejemplo, ¿para qué se va a estar utilizando? ¿Cuánta energía se está desarrollando? Y muy importante que tal vez la gente no piense, ¿un ingenio que es verde en sus tecnologías de cómo fabrican? Bueno, inicialmente la mayoría de ingenios o todos los ingenios tenemos generación propia a partir de idiomasa. Es insostenible moler caña a partir de energía de la red, entonces todos los ingenios generamos energía. Ya es un tema importante. Algunos tenemos capacidad ya sobrada, excedentes de energía, aparte del proceso industrial, nos sobra para colocar en la red. En este caso nosotros colocamos una parte a través de generación distribuida a la red, pero también estábamos gastando 250.000 litros de diésel por zafra para transportar nuestra caña de las fincas a la planta. Entonces lo que buscamos es dejar de quemar, contaminar y aparte de eso también tenemos un ahorro importante ahí en el costo propio, porque la energía que generamos para cargar los camiones la generamos a un bajo costo. Entonces por ahí hacía sentido este proyecto y a la fecha que tenemos una semana y media ya de haber iniciado con el proyecto, todo va excelente según lo planeado y hemos dejado de quemar 25.000 litros en semana y media. Don Giovanni, ¿cuál es el recorrido que realizan estos cabezales acá en el Ingenio? Son alrededor de 120 kilómetros, una vuelta y de vuelta, de acá de la planta a las fincas nuestras en los chiles. También ya hemos hecho unas pruebas con un viaje de fertilizante químico que trajimos desde Jiménez de Huápiles. Perfecta también salió y vamos a transportar nuestros fertilizantes desde las bodegas del Colón allá hasta acá a la planta con energía renovable. Algo interesante que también me estaban diciendo, ustedes prácticamente tenían un megawatt que no se estaba podiendo entregar a la red, que estaba por ahí y que fue lo que dio vida a poder tener tres estaciones de 350 kilovatts. Así es, nosotros tuvimos una concesión que nos dieron allá después del año 2010 por tres años para poder entregar la energía a la red. Luego por cuestiones ahí legales en el asunto de Minaed y ICE, nos negaron la concesión, la renovación, por lo que vemos que ha tenido que funcionar con la ley de generación distribuida, que logramos colocar un poco el excedente, pero a un costo, digamos, a una ganancia muy mínima. Por lo que hemos tratado de buscar cómo utilizar esa energía para poder transportarla en nuestra caña y dejar de quemar hidrocarburos, que es lo que también está detrás de este proyecto. Don Giovanni, ¿qué fue lo que motivó al ingenio Cutris para dar este salto hacia las energías renovables? Bueno, es básicamente lo mismo, tenemos energía, por un lado limpia, verde, que a veces hay que hasta que rogar para poderla entregar a la red en este país, y por otro lado estamos quemando, diésel, perdón, para poder transportar nuestra caña. Entonces hacía mucho sentido para poder cerrar ese círculo en la economía, poder utilizar esa energía para transportar nuestra caña. Hoy día ya ahí tenemos tecnología suficiente para poder hacer la operación completa con energía propia. Perfecto, muchísimas gracias y felicidades por el proyecto. Con mucho gusto, estamos a la hora. Ahora vamos a sacar a rodar este vehículo dentro del ingenio y también hacer una entrevista a su conductor para ver cómo ha sido su experiencia con este vehículo 100% eléctrico. Y bueno, Jorge, cuénteme cómo le ha ido ya a usted manejando estos vehículos 100% eléctricos acá en el ingenio. Para mí es una experiencia nueva, muy bonita, es algo relajante, digamos, muy descansado. Digamos, ellos van y vienen, no hay problema. Es una oportunidad que le da el ingenio a uno y es una responsabilidad como chofer uno, cuidar una máquina de esta porque son muchas cosas, ¿verdad? Don Jorge, pregunta, estos cabezales que tienen ustedes son caja automática, manual, ¿cómo funcionan ellos? ¿Cuáles? ¿Los de gasolina? ¿Los de diésel? Ellos son manuales. Ok, y pasamos a una selectora que es tipo Chieftronic. Sí, esta es automática. Vamos allá, espérate, cuatro cambios, ella misma los tira. Entonces, y se pone manual también, que usted mismo lo juega con ella, con la palanquita. Por ejemplo, ahí anda manual. Usted ahí le da. Y ahí va. Don Jorge, a nivel de potencia, ¿cómo lo siente para jalar carga? Porque son 49 toneladas lo que ustedes le pueden montar a este camión. Sin miedo, porque él hace la salida como si nada. Tiene mucha fuerza en las promisiones. Junto con la cajita que él trae, demasiada fuerza. Entonces, no hay que pedirle mucho, ¿ah? Ellos van y vienen. A nivel de autonomía, ¿cómo lo siente? Económico. Económico, porque yo cargo 81 y llego aquí con 45, 40. Entonces, es bastante rentable. Y después de eso, ¿cómo es el funcionamiento? Usted viene con una carreta con las 49 toneladas, la descarga. No, pues venimos con carreta. Carreta cargada. Empezamos en la romana. Y despegamos la carga y pegamos una vacía. Y nos vamos para los chiles. Ahí llegamos, despegamos la vacía y pegamos una cargada y nos venimos. ¿Y cuántas veces hacen eso antes de una recarga? Digamos, antes de irnos para allá, con 81 cargamos primera vez. Y vamos y venimos. Y tenemos que volver, meternos a cargar. Buenísimo. Y a nivel de experiencia, tal vez algunos compañeros que estén viendo esto, que utilicen camiones de este tipo, ¿qué les dice usted? Es una tecnología muy bonita y hay que aprender de la tecnología, porque esto es para un futuro para todos, ¿verdad? Y entonces, para el transporte es muy bueno y económico. Otra pregunta que tal vez la gente se tenga es, cuando necesito frenar la carga, ¿cómo le va a este camión? Este camión FRAE, retardador, aquí lo tiene. Viene con uno, dos, tres, cuatro y cinco. Es el retardador de él. ¿Y qué tanto lo utiliza? Porque ya esos vehículos vienen con generación. Apenas usted suelta el acelerador, empieza a frenarse solito. Sí, digamos, usted lo pone ahí en el dos y usted lo suelta y él comienza a frenarse solito. Y este que está aquí, es los frenos de la carreta. Este con este freno de la carreta. A nivel de conexiones es exactamente lo mismo que uno de combustión, ¿verdad? En la parte trasera. Sí, igual, igual. Este, digamos, es el emprampel. Ahí está emprampado. Y aquí usted lo pone neutro, como lo ve. Pero bueno, muchísimas gracias a nosotros y de verdad por compartirme la experiencia. Felicidades por ser uno de los primeros en Costa Rica a tener este tipo de vehículos ya circulando por Costa Rica y que los mejores éxitos. Está bien, muchas gracias a usted, más bien. Para conocer más sobre el proyecto que tenemos acá en Cotris, estamos con Don Maynor Sandoval, quien es gerente de Automotores Cabús, empresa encargada de importar estos vehículos. ¿Cómo va a todo, Don Maynor? Todo bien, adiós, gracias, Ale. Pura vida aquí. Don Maynor, cuénteme cómo fue esa gran idea de poder traer vehículos pesados para el ingenio de Cotris. Bueno, Ale, creo que en algún momento medio te hablé fuera de cámaras. Ha sido un trabajo que hicimos hace meses, venimos haciendo, bueno, ¿qué digo meses? Años atrás que venimos haciendo investigación en el tema de equipo eléctrico, ¿verdad? Y bueno, siempre nos costó un poco buscar las dos partes que ocupábamos. Teníamos una parte de la empresa dispuesta a hacer la inversión, digamos, desde el punto de vista de la importación, pero necesitábamos el cliente final que quisiera, que pudiera absorber parte o la inversión total del equipo, ¿verdad? Y bueno, llegamos a Cotris, Cotris ya tenía avanzado el tema, la decisión de comprar equipo eléctrico. Hicimos un match bastante rápido, ¿verdad? Hicimos los análisis, hablamos con fábrica sobre el equipo que requeríamos, las variables que ellos querían cumplir, que se cumplieran el proyecto, ¿verdad? Que era muy importante, básicamente, inicialmente no era nada del otro mundo, era autonomía. Necesito que me haga mínimo tantos kilómetros, ¿verdad? Y comenzamos a trabajar con la fábrica, muchos días, muchas semanas y muchos meses. Ale, en esto, créeme que ese camión no salió del dealer, ni mucho menos. Es un camión que hemos trabajado, diseñado, le hemos puesto una serie de aditamentos o variables que el cliente necesitaba, ¿verdad? Y configurarlo después en la parte operativa del vehículo, ¿verdad? Para que cumpliera ese requerimiento que tenía el cliente. Ahí comenzamos, hicimos el carro, se trabajó. La otra era que queríamos verlos operando, ¿verdad? Entonces, era muy importante hacer una inversión en llevar a los clientes a ver los carros operando. Logramos llevarlos a un proyecto muy grande de 100 vehículos que teníamos en una de las ciudades donde Dayun opera, que es Jinan. Pero ellos venían también con algo, que son las estaciones de recarga. ¿Cómo estuvo también esa negociación? Sí, Ale, esa es una de las patas importantes del proyecto, ¿verdad? En el sentido de que el cargador era fundamental en el modelo de operación. Porque cuánto tiempo podríamos asignar a la operación de carga, ¿verdad? Porque los camiones trabajan 24-7, ¿verdad? Y las trabajan todo el día y la noche. Y entonces requeríamos tener un cargador que fuera muy rápido para cargar en los tiempos muertos, digamos, que ellos tenían para los choferes. Inicialmente el cargador que se determinó mínimo era el de 300 kilowatts, que ya la fábrica nos los podía ofrecer. Nada más que no eran por enfriamiento por aire, que era lo que nosotros queríamos. La fábrica los tenía en enfriamiento por líquido, ¿verdad? Y esa era una modificación que le pedimos al fabricante. Por favor, cámbienes eso porque no queremos tener problemas de mantenimiento en el cargador. Porque como más o menos ya lo había explicado, en los cargadores por enfriamiento tenemos bombas, por enfriamiento por líquido tenemos bombas, tenemos líquidos, tenemos una serie de dispositivos, gasas y otros, que nos implicaba un mayor mantenimiento. Y ahí bajamos eso, logramos hacer el cambio y logramos diseñar el cargador. La fábrica en eso se portó bien. Nos dio algo increíble que era una garantía de tres años del equipo. 100% garantía, lo cual vino a complementar lo que ocupábamos y a poder destinar un tiempo corto en los tiempos de carga en el modelo de operación que ya se había definido. Cuando se habla de enfriamiento por aire, ¿es enfriamiento por aire acondicionado? No, no, enfriamiento por abanicos. Enfriamiento por abanicos, ¿verdad? Y después, digamos aquí, una de las cosas que se evalúa es, si vos ves, estamos en una zona donde hay viento, hay polvo, digamos que tenemos alta contaminación, ¿verdad? Y es una de las cosas que había que estudiar, ¿verdad? Porque el cargador, evidentemente, puede, tenemos componentes electrónicos que se pueden ver afectados por la contaminación. Y logramos que es tan sencillo el mantenimiento, como puedes ver, es simplemente un filtro tipo aire acondicionado, donde se compra por metro, se corta y sí le estamos dando un cambio bastante continuo al filtro, porque no es una inversión importante, ¿verdad? Es una inversión y con eso garantizamos que no se nos vaya a contaminar el equipo. Y bueno, Maynard, muchísimas gracias a Automotores Cabús por ser pioneros en la importación de vehículos pesados. Gracias a usted, Ale. Aquí seguimos trabajando en el tema de equipo pesado y en el tema de autobuses y equipo liviano. Y vamos adelante siempre de la mano de un empresario que está súper comprometido con el tema de la electrificación en todo el tipo de equipo que utilizamos. Y bueno, amigas y amigos, hasta aquí les dejamos esta aventura de darles a conocer a ustedes los seis cabezales 100% eléctricos que a partir de hoy están trabajando en el ingenio del Cutris, además de la estación de recarga rápida más potente que hoy tiene Costa Rica. No olvides suscribirse en todas las redes sociales de Aletech, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Visitar el canal de WhatsApp, así como nuestro sitio web. Mi nombre es Alejandro Montero y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.